de la ciudad de Morena. Listos y listas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa que tenemos desde algunas diputadas del grupo parlamentario de Morena, pero que sin duda este tema es importante en general para nuestro grupo parlamentario. En el marco del veintiocho de septiembre, pero también en el marco de la lucha que damos día a día por los derechos de las mujeres, el día de hoy se presentó una iniciativa que sigue pugnando por nuestro derecho a decidir. Es una iniciativa que presentó la diputada Ana Francis con la diputada Yuriri, pero que sin duda está acompañada por más legisladoras, hoy nos acompaña por aquí la diputada Valeria, la diputada Alejandra Méndez, la diputada Xochitl, algunas otras compañeras que ahorita se integrarán, que están presentando algunos puntos de acuerdo y están en votación, pero que platicaremos de qué va esta iniciativa y que implica que así esta ciudad como ha avanzado desde hace algunos años en una progresividad de derechos, sigamos avanzando. Y hoy penalizar el aborto tenga que desaparecer de cualquier instrumento legal. Voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera Ana Francis, quien es promovente de esta iniciativa que estaremos acompañando. muy buenos días, muchas gracias compañeros de la prensa por estar acá. Como ustedes saben, ya llevamos quince años con el aborto despenalizado, con la interrupción legal del embarazo, lo que hemos llamado todos estos años la interrupción legal del embarazo y con el servicio que presta la Ciudad de México para justamente las mujeres que así lo decidan hasta las doce semanas, seis días. Estos años nos han enseñado un montón de cosas. Una de las cosas más importantes que nos ha enseñado es que la mayor parte de las mujeres interrumpen su embarazo alrededor de la semana ocho. Es decir, este ha sido un tiempo como suficiente para que las mujeres puedan informarse y puedan acceder a los servicios de salud necesarios. El servicio en la Ciudad de México ha estado funcionando durante todos estos años, a partir también del acompañamiento de la sociedad civil, quien promovió esta iniciativa, y a partir de este acompañamiento, este acompañamiento, el servicio ha sido prestado con muy buena calidad, con muy buenos resultados. Las mujeres dejaron de morir por abortar, y eso es algo que no tenemos que olvidar. A partir de las resoluciones de la la Suprema Corte de Justicia, pues, se hace más que evidente que el aborto tiene que salir del Código Penal. Y eso es básicamente lo que estamos buscando con esta propuesta, con esta iniciativa de reforma. ¿Por qué quitar el aborto del Código Penal? Evidentemente dejamos el aborto forzado, es decir, cuando alguien fuerza a una mujer a abortar, eso sí es un delito, eso sigue siendo un delito, pero quitamos el aborto, la propuesta de esta iniciativa es quitar el aborto del Código Penal. Esto tiene, digamos, un par de de intenciones. La primera, por supuesto, es la intención simbólica, es decir, estamos reconociendo que no es delito lo que no es delito, y la idea es transformar la interrupción legal del embarazo en una interrupción voluntaria del embarazo, que en los hechos es, pero vale la pena que quede asentado en el Código Penal. Y por otro lado, todavía en la Ciudad de México se hacen muchas denuncias, se denuncia a mujeres en las fiscalías, en los ministerios públicos por abortar, por abortar, y entonces se tiene que hacer toda una investigación para comprobar que fue antes de las doce semanas, etcétera, y digamos que son recursos que utiliza la fiscalía, que claro que podrían ser perfectamente bien utilizados para investigaciones y para atención de las mujeres para una vida libre de violencia. Entonces, nos parece muy importante como ya dar ese paso. Y hemos sido como bastante responsables justamente en la revisión de esta iniciativa que proponemos, porque en términos de costos para la ciudad, en términos de gastos para la Secretaría de Salud, básicamente no cambia, es importante también entender que el aborto y saber y recordar que el aborto en la Ciudad de México se puede practicar en cualquier semana por determinadas causales, como son por violación, como son por malformación, o porque se ponga en riesgo la vida de la madre o de la persona gestante. Entonces, digamos que los procedimientos ya se saben, pero para esta iniciativa lo único que estamos proponiendo es ya sacarla del Código Penal. Este es un pendiente que se tiene a nivel nacional. Es importante que recordemos que desde hace 15 años que se aprobó en la Ciudad de México, desde el 2007, poco a poco han ido avanzando algunos estados de la república en garantizar este derecho. Y el resultado siempre es el mismo. Cuando el Estado comienza a garantizar este derecho, las muertes de las mujeres bajan de forma radical. Es importante también, por supuesto, el acompañamiento que ha habido a lo largo de estos años de campañas de educación sexual, de campañas de prevención de embarazo, porque de esta manera pues las mujeres pueden decidir. Una mujer con información está absolutamente capacitada para tomar las decisiones que mejor considera. Entonces, bueno, pues hoy subimos esta iniciativa, por supuesto, en el marco del 28 de septiembre, que es el día de mañana, en donde seguramente veremos marchas, en donde seguramente veremos a muchas mujeres como nosotras, con este pañuelo verde. Ha sido una lucha emblemática para las mujeres del mundo la cuestión del aborto, porque básicamente tiene que ver con nuestro derecho a decidir. Básicamente ha sido la bandera para enarbolar nuestras autonomías. Y una de las autonomías que más ha estado siempre en cuestión, que es la autonomía reproductiva, es decir, decidir si queremos o no queremos ser madres, decidir cuándo, decidir de qué manera. Y esta autonomía es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, para nuestro desarrollo profesional, para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo humano. Quisiéramos cada vez más, cada vez más, que las mujeres pudieran no embarazarse cuando no lo quieren, que no tuviéramos niñas embarazadas. Todavía tenemos muchas adolescentes que se embarazan, en fin, es un asunto complicado, pero justo por eso buscamos como dar el siguiente paso. En esta ciudad, en esta ciudad de los derechos, se necesita y tendríamos que avanzar. Así que pues estaremos buscando el consenso con todos nuestros compañeros y compañeras. Oigan, y yo quisiera que, que, es que ahí viene Yuriri, porque ella tiene una explicación jurídica muy hermosa del asunto, pero está presentando un punto de acuerdo. Entonces, si le damos un minutito más, ¿no? Pero no sé si quisieran empezar con alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Pues es muy sencillo, se trata de no perseguir a las mujeres en el ejercicio de su derecho a decidir sobre su cuerpo cuando desean ser madres y que no se limiten las posibilidades a que en este ejercicio del derecho a la maternidad, se imponga la maternidad como un castigo, en el, en, como una consecuencia, sino como un deseo de tener hijas e hijos. Y predomine el acto de amor, de cariño que se necesita para educar a las personas recién nacidas y esto sea una buena noticia. Por eso es necesario verlo en su integralidad y eliminar la parte del código este penal que todavía deja la idea de una persecución a cualquier persona, mujer, que pueda ejercer su derecho a la interrupción. Y hay que decirlo muy claro, nuestro deseo es que ninguna mujer llegue a tener que tomar esa decisión tan difícil y fuerte. Por eso es que se acompaña con una serie de medidas y la medida indispensable es que mujeres y hombres tengamos desde la infancia, adolescencia, una educación sexual que nos brinde el conocimiento de nuestro cuerpo. de nuestro derecho al placer de manera muy responsable con nosotras mismas. Y sacar este tema del código penal aclara las circunstancias en las que se ha de tomar el derecho a la interrupción si es que no queda de otra y es una decisión que debe de tener como muy bien formada. este despejando alguna creencia de sanción que pueda aplicar a las mujeres si ya se tomó la decisión más fuerte de la no penalización pues entonces sobra del código penal pues que siga estando ahí. le voy a dar el uso de la palabra a nuestra compañera yuridí. Muchas gracias, saludo con gusto a mis compañeras diputadas que se han sumado a esta iniciativa de manera especial a la diputada Ana Francis que hemos podido trabajar y acompañar de manera conjunta la iniciativa que se presentó hace un momento ante el pleno para que se pueda derogar el delito del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que es inconstitucional que se nos prohíba a las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. En este sentido se trabajó la iniciativa donde se deroga el delito del aborto y solamente permanece el delito del aborto forzado, donde se debe de sancionar cuando alguna mujer es obligada a abortar, que es, se le practica un aborto sin su consentimiento. Esta parte es importante señalar que permanece en nuestro código penal porque nadie puede decidir sobre nuestro cuerpo. Es importante que garanticemos y que velemos por los derechos de las mujeres en nuestra ciudad. Se han hecho grandes esfuerzos en otros estados de la República donde ya se ha aprobado la legalización voluntaria, la interrupción legal del embarazo y hay avances en nuestro país, pero sin duda nos falta todavía mucho por hacer. Esto tendría que ser realidad en los 32 estados de la República. Actualmente, solo en la Ciudad de México, que fue pionera de la ciudad en aprobar esta interrupción legal del embarazo en el año 2007, posteriormente fue el estado de Oaxaca en el año 2019, Hidalgo en 2021, Veracruz también en el mismo año, Baja California en octubre de 2021, Colima en diciembre de 2021 y recientemente en marzo de 2022 el estado de Sinaloa y en mayo de este mismo año el estado de Guerrero. Son los estados más recientes que han aprobado esta interrupción legal del embarazo, pero también algo que vale la pena señalar sobre estos dos últimos estados es que se ha aprobado la interrupción legal del embarazo sin importar la temporalidad de semanas que hayan transcurrido. Este es un tema de gran importancia y también en la Ciudad de México estamos trabajando las diputadas del grupo parlamentario de Morena para que avancemos sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es el siguiente paso. Tendremos que seguir siendo pioneras en esta ciudad de vanguardia, en esta ciudad donde también nuestra jefa de gobierno ha asumido esta agenda en defensa de los derechos de quienes habitamos en esta ciudad, pero sobre todo la defensa de los derechos de las mujeres. Recordarles que seguiremos con esta agenda, que seguiremos trabajando de manera conjuntas, mano a mano, puño a puño, las mujeres del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias. Gracias, pues sería todo esta iniciativa que se presenta y decir que las diputadas del grupo parlamentario de Morena, está la Asociación de Mujeres Demócratas y las otras fuerzas progresistas y de izquierda que seguramente esperamos acompañen, pero queremos platicar con Ana Franci, además de que mañana se tendrá un foro y les invitamos a estar atentos y estar atentas en donde estaremos discutiendo, como veíamos y en lo que nos narraba la diputada Yuriri, no vamos ni siquiera a la mitad de los estados en donde se ha podido avanzar por nuestro derecho a decidir. La lucha es larga, pero la tenemos que dar. Y en esta iniciativa hacemos un llamado a las colectivas, a las organizaciones, a las activistas que nos ayuden, porque seguramente esta lucha de esta iniciativa para las legisladoras no será fácil. Sin duda todavía hay visiones conservadoras, visiones que desde sus creencias quieren legislar y resistencias. Entonces invitamos y hacemos un llamado a las organizaciones colectivas, académicas, que apoyen y que nos acompañen. Que esto va a tener que también ser un proceso de movilización y ojalá que cuando se dictamine y ojalá que cuando se suba al pleno contemos también con el respaldo porque desde acá estaremos luchando con todo. No nos da temor seguir luchando por nuestros derechos y así lo estaremos haciendo. Y mañana está el foro de despenalización del aborto, del aborto panorama a treinta y dos años de la declaratoria del veintiocho de septiembre como día de acción global por un aborto seguro y legal. Tendrá verificativo a partir de las once horas aquí en el salón de Berto Castillo que está aquí. Entonces así los invitamos, quien guste asistir, quien guste sintonizar y que nos acompañen en esta lucha. Muchas gracias a todos y todas.